14 militares sentenciados porque mataron a 5. Oye, esta es una noticia muy importante y que marca un paso que más tarde puede darse. Con frecuencia, nada más que voltee, déjenla. Es que le estoy haciendo seña a mi compañera y no, no voltea. Que tienes el micrófono volteado y te estoy haciéndola. No, ese no. Azorrillados o aguitados. ¿Cómo venimos? La Secretaría de la Defensa informa de 14 soldados sentenciados por la muerte de dos mujeres y tres niños. ¿Se acuerdan? Que no se detuvo en un retén militar en Sinaloa. Un vehículo. Y entonces abrieron fuego. Sí, abrieron fuego indiscriminadamente y después la explicación fue que fuego cruzado, que eran maleantes, que en fin, hasta que se llegó. O que alguien había disparado desde dentro del vehículo. Que ahí había empezado. Eso ocurrió en 2007, ya está muy lejano. Pero el comandante recibió una sentencia de 40 años de prisión. ¿Cómo la ven? Bien. En corte marcial. Bien, muy bien. Otro oficial, 38 años y 12 elementos de tropa, 16 años. Ahí es donde no está correcto. Porque los elementos de tropa obedecieron a sus jefes. Sí, 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 obedecieron órdenes. Y ellos no merecían una sentencia tan alta, pero los otros dos, sí. No, no, no. Dos soldados fueron absueltos, seguro estaban en el WC. Y otros tres están pendientes de resolución. Es que esta familia cruzó un puesto de control militar y no se detuvo cuando aparentemente les hicieron el alto y dispararon a quemarropa. Fue uno de los primeros casos de abuso de militares cuando el presidente lanzó la guerra contra el narco en el 2006. Pues, repito, que los comandantes reciban penas que merecen, pero los miembros de la tropa no. ¿Qué hace siendo marino o siendo soldado o de la Fuerza Aérea? Porque si dos desobedeces hay de ti. ¿Sale peor? Sí, se hacen juicio, corte marcial, prisión y una serie de cosas. Pues ahora estamos teniendo entre los principales temas en la información, la situación que se vive sobre cómo garantizas que un hombre sea analizado para entrar a la policía y que nunca sienta tentación por el dinero fácil o tenga miedo por la amenaza de muerte. Es muy difícil para garantizar. Ni la batería más perfecta te puede garantizar eso. Siempre existe un margen de terror. Pues entonces aquí debe emplearse otro método más lógico. ¿Cuál es? Policía que asalte o que sea cómplice de delincuentes, refundirlo. Pues sí, porque nada más los dan de baja y no pasa nada. Se van al contrario. Sí, y aumentan las huestes del otro lado. Y aquí el castigo, la justicia, vamos a llamarle así, no se ha aplicado porque el que no se va lo corren, que el que no lo corren deserta. Pues el mero mero de la policía, don Manuel Mondragón y Cal, que es muy apantallante, ese hombre tiene una personalidad de sargento marcha, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Aquel que gritó que el que comandaba una línea fuera emperador y ese puro grito lo elevó. Sí, es un hombre impresionante este Manuel Mondragón y Cal, sobre todo cuando se monta en la poderosa. Moto, uniforme de gala. Caballo de hierro. Sí, pues ese dice, hay un centro de evaluación, pero se carece de personal para aplicar las pruebas. Entonces. ¿Qué? Pues así lo dijo ayer. Para que alcancemos a revisar a la mitad de la policía, terminaríamos mucho más allá del plazo fijado. No, que inviertan, que inviertan, es como en cualquier lugar, es maquila. Pero no podrá ser, mira, tú requieres de documentos, antecedentes, cartilla, acta de nacimiento, domicilio, comprobante, todo. Bueno, entras, cuando faltes a tu deber, una pena máxima, de veras, para ejemplificar. Pero, ¿cómo calificas a alguien? Si hoy es honesto y al día sí, yo puedo ser hoy honesto. Mañana me convence, o la amenaza de muerte, o la lana. Viene. Es una bola de cristal para adivinar, no, no se puede. Hay ciertas tendencias, hay ciertas prácticas que pueden detectarse. Por ejemplo, si es adicto, pues sí, ya, ahí ya tenemos problema, pero no es muy difícil. Aunque sea adicto, Mario, puede ser adicto y honesto. ¿A qué eres adicto tú? ¿Al cigarro? ¿A las tortillas? Pues eso no puede calificar a un hombre en su honestidad y comportamiento y lealtad. Pero es que es uno de los criterios que ellos usan para esa prueba de confiabilidad. A ver, salte y tráeme tres que no sean adictos. ¿Ya la totalidad del mexicano, igual que el gringo, y ve tú a saber en qué países europeos, le meten? No, yo creo que aquí se tendría que marcar una diferencia entre las adicciones a sustancias tóxicas. Bueno. Y las adicciones que tú estás mencionando. No, espérate, yo hablo de cerveza, pulque, vino. Sí, esas. Yo hablo de todas. Yo las consideraría dentro de sustancias tóxicas. Pues todos le entran. Por eso. Le entramos. Pero hay niveles también ahí. No es lo mismo tomar de vez en cuando a tomar diario y llegar al servicio intoxicado con alcohol o con drogas. No, 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 no tiene que ser un criterio de selección. Pero, ¿no ves que muchos delincuentes que eran policías trabajan en su tiempo libre como tales? Sí. ¿De qué los acusas? El que se emborracha todo. Yo solo conozco amigos conocidos que son de buró. No toman más que cuando están en su casa y cuando ya se van a dormir. ¿Eso los elimina? Pues no. Entonces, ¿de dónde vas a sacar gente angelical, bien portada y que certifique que nunca en su vida ha tenido una tendencia tal? O repito, cuando a última hora lo amenazan de plata o muerte, pues le entra. Sí, pero ahí ya hablamos de otra cosa. Aquí se requieren castigos enérgicos para quien se pase con un informe de guardián público al enemigo. Sí, una norma para los servidores públicos, sobre todo aquellos que están encargados de la seguridad. Ahí sí, una norma, una escala especial para castigarlos y sentenciarlos. Porque si no es la delincuencia, son los mismos jefes. Hay un grupo de policías que están ahorita bajo investigación y siguen cobrando. Y ya hay seis o siete o diez que ya fueron de baja y siguen cobrando. Y entonces a la hora que se hace la auditoría en este lugar, se dan cuenta que hay cerca de 70 o 60 elementos que no aparecen, pero que están cobrando. Entonces es lo mismo, que sea la delincuencia o que sean las autoridades que a un nivel de corrupción siguen protegiendo, no a sus elementos, sino a sus compinches. Dora, aquí hay un gobernador y un general de división en la cárcel. ¿Cómo vas a certificar a personal de tan alta graduación? Está equivocado, no se van a poder nunca garantizar mediante un análisis, un examen o la del polígrafo famoso, que ni siquiera está aceptada su uso entre los tribunales de ningún país. Es costoso, muy costoso. Es largo porque se lleva por persona varias semanas y finalmente si no logran pasar esa evaluación, ¿qué se va a hacer con ellos? Como decían hace unos días, los van a echar a la calle, miles de policías en la calle. ¿De qué se trata? No es posible, hay que tomar, yo siempre he estado de acuerdo, funcionario público incluyendo policías, que falten, que utilicen su puesto para defraudar, para robar para lo que sea, a la cárcel y pena de muerte como lo hacen en otros países. El hermano de un presidente municipal está en entredicho y ya embarró al otro, que es presidente municipal de Monterrey, la raza bal. El hermano de un gobernador al que dieron de alta como diputado y luego se echaron para atrás y se desapareció. Personajes tan altos en una relación muy estrecha con la delincuencia. Las cosas se van a tener que solucionar de otro modo. Pero lo que están haciendo no va a funcionar.